La 4 Bueno, la 3, venga, la 3 Bueno, en primer lugar, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí, por entender esta convocatoria y todavía no lo había entendido, estoy convencido que lo va a entender en el transcurso del tiempo aquí lo que estamos haciendo hoy es un ejercicio de protesta, pero sobre todo no de protesta, sino de demostración de que la gente que trabajamos en esta empresa, con este grupo de empresas, todos lo somos y nos damos cuenta perfectamente de cuál es el camino hacia el que nos quieren llevar ya hemos tenido oportunidad de vernos en distintas asambleas y hemos podido intercambiar opiniones más que intercambiar habéis escuchado la postura y habéis escuchado lo que pensamos desde esta organización lo que está ocurriendo es un ejercicio de miedo, meternos el miedo en el cuerpo, pero a la vez una toma de acciones como si estuviésemos en un ring de boxeo, a ver quién es el que gana, y nosotros solamente tenemos un elemento de fuerza es demostrarles, a quien quieran hacer eso, que nosotros no estamos de acuerdo nosotros no estamos de acuerdo en que se externalice actividad y engañen a los trabajadores que llevaban la actividad pretendiendo que se salgan del marco de nuestro convenio nosotros no estamos de acuerdo en que no nos dejen conciliar la vida laboral, la vida familiar y no potencien el teletrabajo ya anunciado por distintas administraciones y esta empresa quiera navegar en un mar en solitario, llevándole la contraria incluso al marco europeo bueno pues, si pretende hacer eso, la gente que estamos aquí, que vamos a seguir estando aquí y que seguramente mañana vayamos a ser más, le vamos a decir que con nosotros no cuente le vamos a decir que el teletrabajo tiene que ser el derecho le vamos a decir que las jornadas neolinas no se pueden convertir en costumbre le vamos a decir que desaparezca del todo esa nueva jornada que se ha inventado de 9 y media a 5 de la tarde, llamándola continua y sin ningún tipo de reacción económica le vamos a decir que no nos dé tan miedo en el cuerpo por si esta empresa se vende o hay un lobby por ahí que quiere comprar un paquete de acciones y eso no tiene absolutamente nada que ver con la negociación del convenio convenio que tiene que ser pilar principal para mantener nuestros derechos tiene que ser un ejercicio de ser pioneros en el abandonado de los derechos en este país porque en esta empresa funcionan los derechos pero quiere encargar nuestra constitución de derechos es que es nuestro futuro, es que tenemos familias, que tenemos doble responsabilidad con nosotros mismos o nosotras mismas y con la sociedad porque si nadie piensa que lo que ocurre aquí no es espejo de lo que va a ocurrir allí se está equivocando todas, absolutamente todas las empresas se fijan en una empresa como Telefónica cuando tú hablas de Telefónica fuera del ámbito de Telefónica te dicen bueno, claro, es que estáis muy arriba sí, pero vamos bajando y no tenemos la responsabilidad los que estamos dentro de que no se baje más porque de aquí a 6, 7, 8 o 9 años yo no sé qué es lo que va a pasar con esta empresa si no tomamos el toro por los cuernos la gente que estamos en la empresa sin nada dentro cuando abres el caramelo dices, si no tiene sabor nosotros somos un caramelo con un envoltorio difícil de entender pero tenemos mucho dentro tenemos mucho dentro voy a hacer la comparación porque me tengo que acordar porque además esto es pedagogía para la gente que no lo entiende mi querido compañero que estamos en el año de conmemoración Marcelino Camacho a lo mejor igual su envoltorio no era muy bonito pero tenía un interior en las cosas estamos en oportunidad de cambiarlas pero para eso es inevitable que alguien que quiere cambiar las cosas tenga el apoyo de la gente que quiere que cambien las cosas si no hay apoyo, no hay fuerza si no hay solidaridad, no hay nada no existe nada y sabemos que tenemos que utilizar el binomio aunque no le guste a muchos actores pero es el binomio y la esencia de mi organización a la que pertenezco y a la que quiero seguir perteneciendo porque somos nobles, honrados y queremos trabajar para mejorar no cabe duda porque si haces un convenio de empresas vinculadas tiene que ser para igualar no para hacer diferencias y ese es el reto que tiene mi organización en la siguiente negociación de convenio igualar porque no existe a día de hoy igualdad en condiciones de las tres jurídicas ¿de qué sirve si no un convenio de empresas vinculadas? si no vinculas todo por igual dando igualdad de oportunidades no protegiendo a la filosofía que nos quieren imponer que es propia del siglo pasado yo hablo contigo en un despacho yo consigo contigo una negociación yo te doy una cosa y la llamo rotativa os estáis equivocando este es el mayor error dejar que la gente se despierte cuando la gente se despierte todavía más a lo mejor es tarde a lo mejor es tarde podemos cambiar las cosas hacer que nuestros compañeros nos acompañen a las asambleas venir cuando hay concentraciones y protestar bien alto y desfile a la empresa caminas por un precipicio porque no los vas a engañar más porque no vas a ver procesos donde sabemos que están desvirtuados desde el inicio porque tienes que permitir que la gente camine entre unidades porque en comercial no trabajas para que los trabajadores tengan derechos presionas añades muchísima presión tiras de la soga no haces lo que tienes que hacer nosotros queremos que ese trabajo sea un derecho nosotros queremos funcionar queremos trabajar queremos avanzar queremos sentarnos pero yo no sé por qué aquí le dan libertad a los pequeños reinos de taifas el director la directora de turno haga lo que se le viene en gana en base a un criterio absolutamente personal basta ya tenemos que decir que basta ya pero los trabajadores y a los sindicatos los tenéis que utilizar de herramienta no penséis que estamos aquí por propia iniciativa porque nos creamos mejores que nadie somos una herramienta a vuestra disposición para que esto que estáis aquí por lo que estáis aquí lo llevemos a su efecto mayor tengo suficientemente claro cómo se tienen que construir estas cosas se necesita unidad y se necesita creer en el éxito que podemos llegar a conseguir si me tiro más tiempo seguramente me voy a confundir en aquellos que hablaban 5 horas es claro el mensaje es claro es concreto es definido es marcado vamos a seguir por él no nos vamos a cansar no nos vamos a rendir queremos seguir haciendo lo mismo por tanto si la gente está de acuerdo mañana estoy convencido que seremos muchísimos más muchísimas gracias por estar aquí pero de corazón os lo digo absolutamente de corazón muchas gracias gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.